¿Qué tal Lola? ¿Cómo estás? Y pues bueno, hoy saludando una vez más en este espacio, en este lugar, tú que me estás viendo, quiero compartirte este lugar, esta experiencia y más que nada agradecer por estar en este momento preciso, por estar hablando, por estar expresándome en estos momentos, porque en cierta forma hay veces que tenemos situaciones, ¿no? Y bueno, pues para no serlo tan largo, quiero compartiros este hermoso regalo que me da la vida, en verdad que es uno de los mejores regalos que el ser humano puede tener, el vivir, el día a día, sin embargo, este, ese no es mi tema, ¿no? Mi tema es de agradecimiento más que nada, ¿no? Y pues agradezco por este nuevo día, por este nuevo espacio, y también quiero agradecer a Yasmín Domínguez, si estás viendo este video, en verdad que muchas, muchas, muchas gracias a Yasmín y su esposo. Ya que el día, el día 5 tuvimos un evento aquí en Leitro, ¿no? En un lugar que se llama Ties, y pues la verdad que tuvimos y corrimos la suerte con, pues que se nos reventaron la llanta, ¿no? Con las dos personas que yo iba en el carro, y pues milagrosamente, ¿cómo puedo decir? Conseguí el número de teléfono de Yasmín, y le pedimos apoyo a ella, y ella es muy amable, en serio, que agradezco infinitamente a Yasmín por, por este, por ese apoyo, ¿no? Porque eran a las 3 de la mañana, cuando ocurrió esto, se me reventó una llanta, y al mismo tiempo que se me reventó una llanta, dejé el carro, los termitentes prendidos, ¿no? Y prácticamente, pues, el carro se le bajó la batería, no sé, ¿no? Porque el carro era de un amigo, ¿no? Un amigo que él me llevó, y él me trajo, sin embargo, yo de regreso vine manejando, porque Yo era el designado para manejar, y pues, bueno, pues, las circunstancias pasan, ¿no? Y en esos momentos, este, pues, estoy compartiendo esto, porque ha llegado los momentos de que situaciones a veces nos cerramos la mente, y no recurrimos apoyo, ¿no? Pues, en ese momento, pues, se me ocurrió, este, hablarle a una persona, y pues, yo conseguí el número de ella, por medio de una persona también, que, pues, a su momento, pues No sabía qué hacer, ¿no? Sin embargo, pues, ya me empecé a calmar, y empecé a decir, pues, yo había visto, este, a Yasmín en el baile, y pues, se me hizo un poco más, este, coherente en llamarle a ella, porque yo sabía que estaba aún despierto, ¿no? No había pasado mucho tiempo en lo que habíamos salido del lugar, y en el, este, en el lugar donde se nos reventó la llanta, y pues, bueno, cambiamos la llanta, cuando quise prender el carro, prácticamente la batería estaba muerta, ni siquiera, ni siquiera nada, pues, estaba completamente en cero, se podría decir, ¿no? Como se podría decir, en cero, no tenía nada de pila, y entonces, este, llamamos a ella para que nos apoyara con la corriente, porque, pues, la batería prácticamente se estaba, estaba muerta, ¿no? Esta situación incómoda, porque, la verdad que fue una situación incómoda, hacía mucho frío, la verdad que yo estaba yo, que me, que me, se me, se me congelaban las manos, y, wow, estar ahí, en serio, que es una experiencia diferente, y sin embargo, es, te llevo una enseñanza, ¿no? Me llevo una enseñanza, la verdad que, prácticamente, es, este, recurrir y pedir apoyo cuando se necesita, ¿no? A la igual manera, pues, yo he, ha, apoyado con situaciones que, también, similares, en este caso, de apoyar con, con ir, auxiliarlos. Me ha tocado ir, también, este, auxiliar personas, y esta vez me tocó a mí, ¿no? Eh, pues, Yasmin y su esposo se tratearon de lo más cool, de lo más chido, y estoy muy agradecido con ellos, porque, porque sé que no soy el único que le pasa, ¿no? Sé que no soy el único que ha tenido esta situación, sé que hay mucha gente que ha tenido estas situaciones, y, a veces, este, no sé, no sé, se cierran a las posibilidades, diría yo, ¿no? A lo que puedas, pidiendo apoyo, en cierto momento. Y, pues, es verdad que, entre medio de la, de la nada, estuvimos ahí, eh, un gran rato, en serio, que se siente, es así. Ahorita, ahorita me puedo reír, ahorita, ahorita me siento, bien, ¿no? Pero en esos momentos, este, llegues, y con el frío, con el espacio bien reducido, que está en la carretera, o, más allá en el freeway, y, no sabes ni qué hacer, la verdad, si salirte del carro, quedarte en el carro, si sales en el carro, hay mucho frío, y, pues, quedarte en el carro, también, es un gran peligro, ¿no? Y, pues, por esa manera, pues, estuvimos un rato en el, fuera del carro, y, pues, en serio, que ha sido un frío tremendo, un tremendo frío. La experiencia de nuestras vidas, que estuvimos ahí un gran rato parados, y, más que nada, en esa, en la hora en que estuvimos ahí, en la hora en que estuvimos ahí parados, ¿no? Ha sido una de las experiencias, este, un poco incómodas para nosotros. Bien agradecido con Yasmín y su esposo por habernos asistido en el, en el apoyo de, al rescate de nosotros, ¿no? Y, incluso, llamamos a una grúa, ¿no? Y nos dijeron que no estaba disponible en esos momentos, y dijimos nosotros, ¡Oh, no, puede ser, en serio! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y, nos preguntamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues, bueno, digo, vamos a respirar un poco, vamos a pensar, y saqué el teléfono, y a la primera que vi, digo, uno de mis contactos, uno de mis contactos estaba cerca de ahí, de ese lugar, digo, aquí. Me arriesgué a llamarle a Yasmín porque ella estuvo en el evento ahí donde fui, y por esa razón, yo me comuniqué con ella, y su esposo también, y en serio que, pues, a su esposo, muchas gracias, mi chavo, por habernos asistido. En serio, que son unas personas maravillosas, que en verdad que, ¡guau! Una amistad profunda. Pues, bueno, amiguitos, hasta aquí el video que compartimos en este, en este lugar, hoy una vez más aquí, y dándole gracias a, pues, a todos y cada uno de ustedes, ¿no? Pues, nos vemos en otro, en otro video más, en que estaremos compartiendo próximamente. Así que, se me cuidan, y nos vemos pronto. Bye.